hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal que mala estoy haciendo esto de esta manera tengo una cara de colchón que mejor dicho o sea o fue porque dormí mucho o porque no dormí muy bien pero acá estoy como siempre haciendo un vídeo para ustedes y para este canal porque lo estoy haciendo de esta manera con la mano porque quiero que se capte más el sonido de él el audio del teléfono porque me compré un micrófono entonces quiero ver si sí se siente la diferencia entonces quería como tenerlo más cerca para que después va a poder escuchar lo mejor si hay alguna impresión también lo vamos a hacer con los auriculares blanquitos que siempre es con los que grabó estos vídeos aunque siento que le hace falta obviamente mejor calidad de sonido así que pues he comprado ese micrófono de la marca de road vídeo micro se llama es un micrófono pequeño económico pero es profesional y lo más importante es que se le puede adaptar a los celulares ya sean de android con entrada 3.5 o también para los iphone en fin qué es lo malo de este micrófono o sea lo bueno es todo lo malo es que no trae el adaptador para el teléfono y sea como era mi caso como que lo compré y dije ah no pues qué mierda no trae eso o sea que no puedo hacer nada entonces sacó conseguirlo por aparte siempre se me cae algo o sea tengo la mano cagada porque en fin vean cuál es la diferencia las puntas de metal una trae dos rueditas negras y la otra trae tres ese es el que le va a servir a usted para grabar con su celular y si no pues no le sirve porque el adaptador que trae esta cajita es sólo para la cámara entonces averigües en eso porque pues yo no sabía y eso no me lo dijeron y me tocó como que sufrir un montón y si no siempre tan sufrido bueno que trae este vídeo entonces lo vamos a dejar hasta acá con el audio del del teléfono y voy a usar los auriculares para mostrarles que trae el micrófono y luego vamos a usar el micrófono para finalizar el vídeo sin más nos vemos en un ratito bueno este sonido que van a escuchar es con estos auriculares que pues ya saben que es como con los que siempre grabó mis vídeos porque los otros micrófonos de solapa que conseguí pues no me gustó no se escuchaba bien no se escuchaba mucho el sonido de los exteriores así que pues me he quedado con este auricular también compré unas diademas y tampoco pues me pareció se escucha más como carta más como los sonidos de afuera que lados de uno así que pues no entonces qué es lo primero que vamos a ver en este micrófono no sé si lo puede hacer con una sola mano así puedo yo puedo todo bueno viene así súper lindo acá dice raw y comenzamos trae el manual y aunque usted lea esto en todos los idiomas nunca le va a decir vea se conecta y listo eso no lo dice así que pues yo se lo voy a decir usted solamente lo conecta y listo trae esto para las anti vibraciones y los anti movimientos yo lo he llamado así porque la verdad yo no tengo experiencia en esto no conozco de estas cosas de micrófonos pero es que yo les estoy contando mi experiencia muchachos pues ustedes no me pueden juzgar por no saber o sea yo me estoy esforzando por adquirir ese tipo de conocimiento ese es el cable el adaptador que viene para la cámara así que este no nos sirve para el teléfono ya les vamos a la diferencia del otro cable y eso ya sería nuestro fue madre nuestro micrófono y esta es la pelucita de gato muerto y pues viene ahí dentro entonces lo vamos a sacar para ello mostrárselos la casa ignoren las uñas yo he trabajado mucho este es nuestro micrófono es la verdad me parece muy bonito es pequeño dice hecho en australia hay que uñas más feas muchachos dice hecho en australia australia vio que ellos hice listo esta es la pelucita de gato muerto y a diferencia de otros micrófonos de la misma marca no todos lo traen así que esto está perfecto para el precio y perfecto pues como para lo que vamos a necesitar ahora este sería el cable para el celular cuál es la diferencia muchachos esta entrada este trae tres líneas y el otro lado trae dos líneas ahí está entonces el gris es el que se le adapta al teléfono y el negro pues se le adapta al micrófono pues aquí está el gris viene en el celular y el negro en el micrófono listo muchachos esto es todo lo que trae y este sonido está hecho con los auriculares así que ya vamos a probarlo y vamos a darle fin a este vídeo y estoy feliz obviamente por tener este micrófono conmigo ahora sabe que es lo que hace falta muchachos un un trípode o un cosito de estos que traiga como algo para meter el micrófono porque pues es que eso tampoco viene muchachos es como un cosito de estos y en la parte de acá trae como algo así para uno con sean pirura y no bueno ustedes no saben de eso para uno adaptarlo y poder pues hacer sus sus misiones con los vídeos y el micrófono eso no lo trae y eso no lo he podido conseguir todavía porque no sé ni cómo se llama si lo he consultado pero pues nada entonces voy a inventar ahorita una maraña para poderlo grabar mis queridos amigos en este momento están escuchando el audio con nuestro micrófono nuevo de vídeo micro de road y espero que se escuche bien que valga la pena que podamos grabar nuestros vídeos de caminatas, trinderismo o tours con este micrófono y lo bueno de este micrófono es que graba en forma de corazón algo así como así eso quiere decir que él va a grabar más lo que está al frente tuyo que lo que está atrás y eso es súper bueno porque si estás en la calle y hay gente es así normal como siempre hay gente en la calle o carros él va a enfocarte más como en tu voz en lo que está al frente ahora sí se está cayendo y se cayó no no se cayó pues que lo tenía aquí era para que se viera como esta pelucita bueno muchachos ya estamos grabando con el micro vídeo vídeo micro de road espero que se escuche mejor espero no tener que estar esforzando la voz espero que esto sea la solución para tener más vídeos de este estilo poder comentarles mi experiencia como inmigrante colombiana en este país hermoso se llama costa rica y seguir haciendo nuestros vídeos de caminatas en deriva bueno queridos amigos les gustó por hoy espero les haya gustado este vídeo que se sienta la diferencia díganme ustedes y si escuchan algo de diferente en este vídeo en estos tres sonidos nos vemos en un próximo vídeo bye los quiero suscribas en comparta del enla y haga lo que quieran con este canal